...quien padece de cáncer de mamá. Y para mí es, como dice una enfermedad, que sí es notar, pero si sabes luchar contra ella, puedes salir adelante. Tengo 44 años, tengo tres hijos, tengo un problema del cáncer de mamá, el lado izquierdo, con metaxas en la columna y en la cadera. Mis síntomas fueron dolor muy fuerte en la espalda, no soportaba el dolor muy fuerte ni sentarme. Hubo una ocasión de que sí tuvieron que cargarme porque no pude levantarme. Me llevaron de emergencia y ahí comenzó todo. Y empezó el tratamiento de radiaciones. Y con eso, gracias a Dios, estoy caminando. Dejé el andador, dejé la silla de ruedas. Y ahorita estoy con tratamiento de quimioterapia. Sí se batalla mucho conseguir ir para los exámenes, para medicamentos. Pero tratamos de movernos, tratamos de moverse en la familia, de buscar maneras. Pero ha cambiado mi vida porque mi familia se ha unido más. Pero también hubo un cambio de que no pude trabajar ya. Pero soy mujer comerciante. Vamos a tratar de vender algo. Aquí está Rosa con nosotros para darnos esta donación en experiencia, en vida. de este cáncer de mama que padecen tantas mujeres. Rosa, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Angélica, te dicen tus familiares. Precisamente le preguntaba, Rosa, Angélica, ¿cómo te dicen? Angélica. Angélica me dicen. ¿Recuerdas? Un año padeciendo esta terrible enfermedad, cáncer de mama. Y ahí nos contabas la forma en la que tuviste que acudir al médico. Todo comenzó con un dolor de columna de espalda, que no me pude mover. Y allí comenzó todo. Me fui a checar y me dijeron que no, era simplemente que era un dolor que me lastimé. Y que me lastimé. Y así, así, pero yo no lo aceptaba. Dijo, no, no es demasiado fuerte. Hasta que me fui a hacer los exámenes y me dijeron, ¿sabes qué? Me checaron mi pecho, me checaron, me hicieron completamente. Y me dijeron, ¿sabes qué? Usted tiene cáncer. Este, puede ser que se le haya desplazado la columna. Y fue exactamente. En ese preciso momento, Angélica, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Pues me dijeron cuando yo iba exactamente, primero me dijeron que no tenía nada. Y pues me hicieron la segunda biopsia. Pero yo fui sola porque dije, este, pues, ¿cómo me confirmaron la primera que no es nada? Que no pasaba nada. Claro, no lo esperabas. Nada. La segunda me la hicieron y me dijeron, ¿sabes qué? Si tiene cáncer. Y yo iba sola y me fui caminando. O sea, no supe de mí. Nada más le hablé a mi papá. Venga por mí, estoy aquí, fuera del hospital. Fue una noticia sorprendente. Sí, porque no lo... Y que la recibiste sola como un balde de agua fría. Sí, o sea, yo sola y le platicé a mi papá y nada más mi papá. Fue él manejando así, nervioso. Pero me dice, no te preocupes, mi hija, vamos a salir adelante. Angélica, en nuestro caso, bueno, en el caso mío, mi madre también padeció cáncer de mamá. Y la pregunta de Mario Bancini es muy buena, es muy real. Lo primero que uno piensa cuando un familiar o cuando una persona padece cáncer y que te dan la noticia, piensas en lo peor. Y todo mundo, cuando en el caso de nosotros, de mi familia, cuando nosotros acompañamos a mi mamá y le dieron el diagnóstico, fue devastador. Porque todos pensamos en lo peor. Porque no puedes tener un aliento en ese rato cuando piensas que el mundo se te viene encima. Y no solamente la persona que lo padece, toda la gente que rodea a esa persona. En el caso de mi mamá, mi hermana, mi papá, sentíamos que se nos venía el mundo encima. Se siente algo terrible. Tú ibas sola. Me supongo que no esperabas ir sola porque no sentías tú que estabas enferma de algo tan grave. No, porque dije que no. A lo mejor me dijeron primero un diagnóstico que no era nada, que no pasaba nada, que estaba todo bien, que no salió maligno. Pero yo confié irme sola, dije, bueno, y a la segunda como que sí, me descontraí. ¿Y a raíz de eso cómo ha sido este año, Angélica? Pues, alto y bajo, sí. Este, de primero, pues, este, yo no quería saber nada. O sea, no quería, y eso tengo mi niña de tres años, tres años y seis meses. Precisamente nos dices que tuviste a tu pequeñita a los 41 años. 41 años y tengo 45. Actualmente tienes 45. ¿Cómo ha sido este año? Tu niña es muy pequeñita, tú eres una guerrera que has tenido que tomar muchas fuerzas. Ella es tu motivación. Sí, porque estoy yo recostada, me siento agotada, me siento mareada, me levanto así y a veces, este, no, no quiero saber de ruido ni nada porque es un dolor de cabeza, es intenso. Y la niña es la que me levanta, la que dice, mami, yo quiero comer, yo quiero comer. Sí, y me dice, dale, yo tengo che, y pañal, pañal, y ella es la que me levanta, me dice, ándale, 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 muévete. Que tu padre reaccionó agarrándose fuerte del volante y diciendo que iban a salir adelante. Sí. Aquí está con nosotros doña Francisca, que es tu mami. Y le hago la misma pregunta a la mami, ¿no? ¿Qué fue cuando su hija le dijo que tenía este cáncer de mamá? Pues, mire, ella llegó allá a mi casa porque ella no vivía conmigo, ¿verdad? Y me dice, mamá, tengo cáncer. Yo las palabras todavía las tengo, no las he superado todavía. Para mí ha sido una cosa muy, muy triste porque tengo cuatro hijos y ella de mujer. Entonces, yo siempre digo, porque tengo una hija, pero este problema para mí ha sido muy difícil, muy difícil. Yo, este, me duermo, descanso, me pongo a hacer actividades y todo, pero siempre traigo eso aquí, aquí, aquí. Sí, sobre todo porque uno como mamá quiere que sus hijos siempre estén bien, ¿verdad? Sí, estén bien. Entonces, yo siempre digo, ay, que no vaya a ser algo de repente, que ella vaya bien, que vaya bien, que vaya bien. Entonces, nosotros, a donde la han atendido, ha sido maravilloso. Donde la han atendido, le han dado una confianza mucho, muy grande a ella. Que para nosotros ha sido una fuerza que los médicos le den la confianza que ella va a salir adelante. Porque uno platica con personas y siempre le dicen, mira, mi mamá, mi papá, mi hermano falleció y esto y lo otro. Pero nosotros vamos, yo siempre voy al hospital o a las consultas y llevo una esperanza que ella va a seguir adelante. ¿Cómo están el día de hoy? Sí. Y la pregunta va para las dos. Sí. ¿Cómo están el día de hoy, Angélica, Francisca? Me siento tranquila, me siento con muchos ánimos, gracias a Dios, porque mi mamá, mi madre me ha ayudado bastante. Ella ha sentido las crisis que de repente me siento desesperada por querer hacer cosas y ella me dice, tranquila, tranquila. Acuérdate que la tienes en la columna y cualquier cosita que tú te lastimes, puede ser, pero ella siempre está así al pendiente, al pendiente y me da muchos ánimos. Y gracias a Dios. Claro que sí. Gracias.